Y si te dijera que existe una excelente configuración para el índice de fuerza relativa, más comúnmente conocido como RCI, que nos permite crear un bot rentable de bajo presupuesto en tres comas, claro que sí existe. Quédate ahí sentado porque te lo voy a explicar. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizabal y estoy aquí para compartirte las estrategias que a mí me funcionan del mundo de las criptomonedas. Pues bien, amigos, como dije en la introducción, te voy a enseñar una configuración muy particular, muy poco utilizada para el índice de fuerza relativa o más comúnmente conocido como RCI. Pues bien, para hacer eso, nos encontramos por acá en Bitcoin. Te voy a describir cómo se va a configurar cada uno de los parámetros del RCI y la temporalidad. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir acá a la temporalidad, está en una hora y lo voy a cambiar a tres minutos. ¿Listo? Vamos a hacerlo con el Bitcoin y ahora lo modificamos para una moneda que me ha dado muy buen rendimiento. A continuación, vamos a ir a donde dice Indicadores, le damos clic y escribimos RSI, que en español significa Índice de Fuerza Relativa. Míralo acá, es el primero. Lo vas a seleccionar, le damos clic y ya quedó adicionado a nuestro gráfico, a nuestro chart, está por acá. Mira. Entonces, en el RCI, por defecto viene configurado con una longitud de periodo de 14 y tiene un rango entre 30 y 70 para informarnos cuándo está sobrecomprado y cuándo está sobrevendido y trae una línea amarilla que corresponde a una SMA que no voy a utilizar. Entonces, me voy a parar aquí en la ruedita donde dice Settings o Configuración y en donde dice Estilo, le voy a quitar el RCI Base MA. Esto lo quitamos y ya se desapareció del chart. Bueno, pues el RCI vamos a utilizarlo de dos periodos. Seleccionamos dos periodos y le damos OK. Perfecto. Miren que ya cambió. Ahora, voy a utilizar el límite para cuando el RCI esté menor a un valor específico y a partir de ahí, hacer la compra porque se viene un long. ¿Cuál es ese valor? Me voy a parar por acá y voy a buscar más o menos el valor de dos. Entonces, lo siguiente. Déjémoslo ahí. Le damos clic y le decimos Agregar Línea Horizontal. Mira. Entonces, cuando el valor del activo, en este caso, el Bitcoin, esté por debajo del valor de dos. En este caso, la línea azul que les acabo de trazar de forma horizontal. Mira, por ejemplo, este caso. ¿Cierto? ¿Qué significa? Pues que se viene un long como en este caso y puedes verificarlo en el resto del activo. ¿Listo? Esa va a ser la estrategia, la configuración especial que le vamos a dar a nuestro RCI. Un valor de dos periodos, ¿Cierto? Una temporalidad de tres minutos y cuando sea menor que dos, vamos a hacer la compra porque se viene un long. Vamos ahora a hacerlo con la moneda que te digo que me ha dado mejor resultado en estos últimos 18 días y ahora te voy a mostrar los resultados reales de mi cuenta personal en tres comas. Vamos a pararnos por acá, borramos el Bitcoin y escribimos la moneda REC que es esta, Request Network USDT o Tethers o Tethers en Binance. Le damos clic listo y ya se actualizó. Entonces, igualito. Vamos a pararnos por acá a buscar el valor aproximadamente de dos, ¿Cierto? 425, no. Por acá en 2, 0, 9 y le vamos a agregar la línea acá. Quedo mal agregada. Vamos a ahorrarla. Vamos a bajar otra vez hasta el valor de dos aproximadamente y le decimos que nos agregue la línea horizontal y de igual manera cuando el valor del RCI esté por debajo de dos, como en este caso, mira, te estoy señalando con el pincel, es porque se viene un long en ese activo en esa criptomoneda, en este caso la moneda Request Network. ¿Listo? Esa es la configuración. Así de sencilla, así de simple. La simpleza es éxito, es triunfo. Bueno, ahora me voy a ir aquí a mi cuenta de enseñanza en tres comas para enseñarte a configurar esa simpleza que acabamos de ver que a mí me encanta. Le damos aquí en la parte superior izquierda donde dice Crear Bot DSA. ¿Listo? Y vamos a colocarle aquí el nombre VST Long Bot. Ese es un RCI. Llamémoslo así dos periodos porque es como vamos a configurar el RCI. ¿Listo? Vamos a hacer multipar. Entonces seleccionamos tipo de bot multipar. ¿Listo? Acá estamos. Mira, en este caso estoy en el exchange de Binance, mi cuenta de Binance. Ya lo tengo configurado y en pares voy a seguir exactamente la estrategia que yo utilicé. Voy a seleccionar todos los pares USB. ¿Listo? Los selecciono absolutamente todos. ¿Ok? Eso sí lo dejo a tu criterio, a tu consideración con cuáles monedas deseas trabajar. Yo estoy especificándote todo el proceso que yo hice. Selecciono todas las monedas. En la estrategia vamos a configurar entonces máximas operaciones activas. Le vamos a dar 11 operaciones activas. Vamos en largo. Vamos a cotizar en USDT. El tipo de orden de inicio va a ser al límite. En el tamaño de orden base yo la he configurado con 15 USDT. 15 USDT. Listo. En la parte inferior mira acá ya está seleccionado el RSI. Si no lo encuentras ahí seleccionado por defecto pues simplemente te paras lo buscas en este listado y lo seleccionas. Índice de fuerza relativa RSI lo selecciono. El número de periodos como te expliqué anteriormente en TradingView va a ser de 2. Colocamos dos periodos. El marco de tiempo va a ser de 3 minutos. La condición va a ser menor que y el valor de la señal va a ser 2. Cuando ese RSI sea menor que 2 en 3 minutos entonces se debe activar este bot. Perfecto. Vamos a bajar. No necesitamos ninguna señal desde TradingView. Lo hice en TradingView para explicarte cómo se configura el RSI pero esto ya viene incluido dentro de 3 comas. No necesitamos ninguna señal desde TradingView. Bueno, en la parte inferior donde dice obtener beneficios el Take Profit yo lo tengo configurado en 2.5%. ¿Ok? He apagado el Trailing y lo dejamos apagar. Bueno, en las órdenes de seguridad el tamaño de cada orden la he configurado en 10 Tether o 10 USDT. Perfecto. El número máximo de órdenes de seguridad yo estoy utilizando exactamente dos entonces colocamos dos por acá y en el recuento máximo de órdenes también vamos a colocar el valor de 2. Perfecto. En el factor multiplicador del volumen yo estoy utilizando un valor de 0.78. 0.78. En la desviación del precio para que se activen las órdenes yo lo estoy utilizando en 1.38. ¿Listo? Y finalmente acá donde dice factor multiplicador del precio de cada orden de seguridad yo estoy trabajando en 1.19. Y voilà. Esa es la simpleza de esta configuración. Acá donde dice ofertas simultáneas del mismo par con el mismo par lo dejamos en 1. Bueno. ¿Cuánto estoy utilizando según esta configuración? Pues mira acá en la parte derecha dice que vamos a utilizar 362 USDT. ¿Listo? Bueno. Estoy en mi cuenta de enseñanza acá tengo apenas 116 dólares pero es para explicarte solamente la configuración. Luego entonces acá le das crear bot le damos crear bot le damos inicio y le decimos el bot desactivado y le decimos ok. Perfecto. Y ahí ya nuestro bot quedó activo y funcionando. Bueno. Ahora te voy a mostrar esta configuración en mi cuenta personal. Para eso entonces voy a abrir el otro navegador. Acá está. ¿Listo? Míralo acá. Es exactamente el mismo bot. Ok. Ahora ¿qué cambió acá? Acá tengo menos monedas. ¿Por qué tengo menos monedas? Sencillo. Como tengo una temporalidad de tres minutos ¿cierto? A los dos días yo revisé y las monedas que no hacían entradas las fui eliminando. Ese fue el único procedimiento que seguí con mis monedas. Repito. A los dos días de tenerlo funcionando revisé cuáles monedas no habían hecho entradas y empecé a eliminarlas y me quedé con estas. ¿Listo? Ahora mira el bot el 19 de noviembre hizo 4.31 dólares y actualmente mira va en 54.44 dólares. Muy buena ganancia. Acá puedes observar por supuesto como es habitual las ganancias por día. Mira el día que más ha hecho fue el 29 de noviembre con 6.85 dólares y ahí va trabajando. Y en la parte inferior mira acá observamos todas las monedas que me han estado dando dinero dólares USBTs en pasivo absolutamente mira la moneda que más me ha dado ha sido específicamente esta Red Request Network la que te mostré previamente en TradingView. Perfecto. ¿Listo? Ahora bien vamos ahora a revisar la edición del bot para que tú veas la baja inversión que he realizado. Entonces venimos por acá a la parte superior izquierda le damos donde dice Editar le damos clic y se abre entonces la edición del bot. Vamos por acá a la derecha y como te puedes dar cuenta donde dice Cantidad Máxima que será utilizada por el bot tenemos un valor de 364 USDTs. Entonces con eso podemos calcular cuánta ganancia ha hecho nuestro bot en esos 18 días. Abrimos la calculadora listo. Vamos a escribir cuánto ha ganado hasta el momento 54.44 dólares dividido 364 USDTs que es la inversión inicial le doy igual perdón 54.44 dividido 364 dólares le doy igual lo multiplicamos por 100 y eso nos da 15% de ganancia en estos 18 días una espectacular ganancia. Si lo dividimos dividimos entre la cantidad de días pues vamos a obtener la ganancia diaria 0.83% una ganancia muy muy interesante muy buena. Pues bueno amigos recuerden las siguientes dos cosas súper importantes primera no inviertan dinero en criptomonedas que no estén dispuestos a perder recuerden que las criptomonedas son el mercado el activo más volátil más riesgoso que existe y la segunda no existe el bot libre de mantenimiento libre de atención eso no existe deben hacerle mantenimiento a los bots deben dedicarle tiempo atención supervisión a los bots ok ese mantenimiento puede ser desde una edición de capital holdear las monedas convertirlo en un smart trade convertirlo en un bot inverso etcétera ¿de qué depende eso? de lo que esté pasando en el mercado tú particularmente debes hacer tu propia investigación y decidir decidir cómo actuar ok yo no te puedo enseñar eso porque cada estrategia es diferente ¿vale? cada persona responsable de su propia inversión si te gustó esta información por favor pues suscríbete a mi canal déjame un like déjame un comentario yo te deseo como es costumbre un buen fin de semana y te envío un fuerte abrazo hasta pronto un comentario un comentario un comentario que te envío